El juego 3 por 2 pero el empate está en segundo, un solo out Buen ambiente ahora en el down out de los alazanes Más tranquilos de los cocodrilos, batazo al centerfield, se va a empatar esto Pico la pelota, viene Blanco, aquí viene el disparo, viene Raico, el corredor, el tiro y... Out en la dama, el tiro venía desviado pero lo puso out Con la tremenda potencia que tiene Eduardo Blanco, le negó el empate Se estiró Andri y lo puso out, ahí en la goma Así que otra asistencia para el jardinero central, hace algunos días hablábamos de las asistencias Uno de los mejores brazos, ahora no venía con precisión pero llegó enseguida el disparo Vean que tiene que abrirse Andri Ahora salirle a Blanco cuando tiene la pelota en la mano es un riesgo Lo pusieron a prueba Y aunque no mostró precisión, el tiro llegó enseguida Vean que se estiró, alcanzó a rozarlo ahí Así que el juego